...de la Policía Nacional y compañeros de distintos distritos de Catacau, Cerné y Santamientos Humanos y Caceríos, sean mis buenos saludos, muy buenos días. El Chiabla es un representante del Cacerío de Cundivira. Mi participación es para creer las inquietudes, aportar inquietudes, porque nos viene un mes muy especial, el mes de diciembre. Sobre yo me voy a decir, sobre de la margen derecha, el Chiabla siempre camina a cerillos y me sorprende que muchos caceríos hacen actividades tarde a la noche, hasta las 2, 3, 4 de la mañana, y he visto muchos niños de 14 a 16 años tomando cerveza en las actividades religiosas, en cumpleaños que se organizan a la margen derecha. Les pido a nuestros compañeros de la margen derecha, hay que comunicar y conseguirar ciudadanos con la Policía Nacional para empezar a intervenir, porque también en mi sector yo he visto en las semanas que mucho menor de edad, ha amanecido hasta las 4 de la mañana, y eso nosotros, le pido a la seguridad ciudadana, hay que poner nuestras normas a conocimiento a los medios de comunicación a la margen derecha, los padres de familia para también que intervengan con los hijos, porque ellos son los culpables que dan ese permiso. Y como segunda participación, yo siempre viajo a la ciudad de Espiura y Catecao, le quiero pedir que en el cementerio de Catecao hay un semáforo, semáforo, que no se respeta un transporte de una ruta de Espiura a la Unión, ahí se pone un llenador, en esa ruta hay combes, entre tú y en el que viene de la margen derecha, que viene de Espiura a la Unión, tiene que salirse en la contra. En el Catarito, otra combes y vuelve a Espiura a la Unión, si están autorizados los paraderos o no con la presidencia de Catecao, tenemos que ahí intervenir, porque si es una ruta, tiene que registrarse un paradero que señalice la ruta a la Unión, porque es un peligro, cualquier caso ha pasado un peligro, y desculpe mi participación. Muchas gracias.